¿Qué no entiendes? Te acabo de dar la fórmula. La diferencia entre seno y coseno. ¿Puedo sentarme? Sí, adelante. Hay lugar. Entonces, Ogulyan. Es que no sé, primo. La perpendicular no tiene nada que ver con nada. Eso lo entiendo. Por favor, Ogulyan. ¿Cómo es que no puedes entender? Tienes que usar tu cabeza, ¿sí? Ogulyan, ya te di la fórmula, pero también el seno y el coseno. Y entonces, 12 dividido entre 13 menos 5 entre 13. ¿Qué tiene? Ay, ¿cómo puede ser tan tonto? Te tiene que dar una cantidad menor, Ogulyan. Sí, te diré el resultado. 7 entre 13, primo. ¡Ahí está! ¿Y por qué te enojas conmigo, Homer? Yo solo tengo facilidad de palabra. Ahora, eso no es culpa mía. En realidad, es muy fácil. Sí, memorizas las fórmulas. ¿De verdad, Doruk? No solo eres apuesto, sino inteligente también, ¿eh? Soy bastante bueno en estos temas. Vamos a hacer otra más. Cállate. Ay, Homer, no puede ser. ¿Qué parte de lo que dije no entendiste? Mi talento está en hablar, no en matemáticas. Cállate y resuelve, tonto. ¿Resentimientos? No, ninguno. Mira, si pasa algo, no te voy a ayudar. Así que no me pidas que te apoye si las cosas se ponen feas en un momento. No hay problema. Entiendo. ¿Qué te sucede, eh? Llévate eso. Ya, cálmate, príncipe. Tranquilo. No quiero molestarlos. Mi intención es buena. Eso no importa, lárgate. Realmente nunca vamos a poder conversar sin comenzar una pelea, ¿verdad? Mejor vete o esto va a terminar muy mal. ¿Qué está pasando? Ah, ya llegó Kadir. Bien. Miren, no busco una pelea. Es un malentendido. ¿En serio? Escuchen, compré ese platillo, pero después noté que no tenía hambre. Te escuché con Naivike hablando sobre que a veces te gusta comer las sobras. Entonces, en lugar de tirarla a la basura, pensé que mejor debería dártelo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué estás diciendo, eh? ¿Quieres que te golpee, maldito loco? Al parecer sí, es lo que le gusta. Quiero que intenten hacerlo, a ver si pueden. Oye. Oye. ¿Qué pretendes, eh? ¿Qué ibas a hacer con esa silla? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué intentas hacer? ¿Que te golpea hasta que me cansé? ¿Quieres eso? Hermano, déjalo, por favor. Te quitarán el empleo. Déjalo en paz. Ah, ¿entonces qué, eh? Tú también comerás las sobras de los demás como el insecto que eres, ¿verdad? ¡Te mataré, ¿entiendes? Kadir, ya, por favor. No vale la pena perderlo todo por personas como él. Soy el único al que no podrán echar, ¿verdad? No es por presumir, pero el dueño es mi padre. ¿Toruk? Creo que se quiere defender. Afortunadamente. ¿Cuál es tu problema, eh? Te encanta recibir golpizas, ¿verdad? ¿No te basta con todas las que te hará tu padre? ¿Quieres más? ¡Estás demente! Por favor, no vale la pena, Doruk. Oye, está bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que están haciendo? Nada, es que estábamos jugando, señores, todo. No mientas, Doruk, dime por qué está sangrando. Se pelearon, ¿verdad? No, señor Burak, nadie se pelearía en la escuela. Sí, nunca. Claro. Lo entiendo, pero estaré observándolos. No quiero problemas en este colegio. Última advertencia. Todos a sus clases. Doruk, no, no hagas eso. Se te va a infectar la herida, deja que te limpie. Me parece bien. ¡Ay, me duele! Continúa, si quieres. Asiye, sí sabes que no hay necesidad de esto. Es que con un beso que me des, estaría bien. ¡Ay, Asiye, ¿qué te pasa? Perdón. Espera. Ya, listo. Gracias. No es nada. Te agradezco, pero no tenías por qué pelearte por mi culpa. ¿En serio? Ese imbécil solo fue para molestar. ¿Querías que me quedara mirando y ya? No, ya está bien. Escúchame. ¿Cuándo vas a entender que estoy muy enamorado? Destruiría el mundo por mí. Debería agradecer que siga vivo. Tuvo suerte. Mira. Me lastimé la mano. ¿Me la puedes curar? La necesito. Tome mi mano, enfermera. Doruk, eres como un niño pequeño. Ah, es que sí me duele. ¿Qué te cuesta curarme? Está bien, Doruk, lo voy a hacer. Y quiero un beso. Justo aquí, ¿se puede? No tienes nada en la mejilla, no mientas. Pero podría tener y prefiero prevenir una herida.